¿Cómo se oye? Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a su canal D1Nels en nuestro videito nuevo que les traigo para mostrarles Bueno, en esta ocasión les traigo como cobrar la decoración que vienen siendo las piedritas, la 3D y la bisutería esperando que se vea bien y que me entienda Bueno, vamos a empezar ¿Cómo es cuando cobras una uña con piedritas? Permítame tantito Bueno, vamos a empezar a cómo cobrar las piedritas Les voy a sacar las piedritas que yo tengo o porque aquí no creo que se alcancen a ver muy bien están muy pequeñas pero les voy a mostrar algunas de las piedras que yo que yo tengo y cómo las cobro Bueno, para empezar son, yo cobro las piedras depende del tamaño porque hay unas que son más grandes y las otras que son más pequeñas Entonces, vamos a empezar con las piedritas más... Bueno, aquí les voy a empezar a mostrar Déjenme retiro la tabla y ahorita les muestro en los diseños Por decir, estas piedritas son el número 20 Son cristales, es imitación del Swarovski Ahí como lo están viendo, no son Swarovski, son cristales pero yo aún así las cobro en 7 pesos estas porque son muy grandes En 4 pesos, perdón Estas que son más grandes Son las del número 20, así las cobro yo estas Pero acá les voy a mostrar otras que son del número 8 Miren Estas de aquí Son del número 8 Tanto la roja Tanto la roja como las demás Como estas Si ustedes las pueden ver ahí Son más pequeñas, obviamente Y estas las cobramos en 3 pesos Estas piedritas que son del número 8 Hay que cobrarlas en 3 pesos cada una Porque pues son más grandecitas Y pues no son el mismo precio Porque cada carterita te cuesta diferente El precio Tiene diferente precio conforme al tamaño de la piedrita Entonces no la puedes dar A 2 pesos como regularmente se dan las del número 6 A un número 8 Porque cada cartera te cuesta diferente precio Bueno Estas son las del número 8 Las que les acabo de mostrar Ahora estas Si ustedes las pueden alcanzar Si las ven ahí Estas son del número 6 Las doraditas Y las Tornasol Son el número 6 Estas yo las cobro en 2 pesos Porque pues están más chiquitas Y la cartera me sale más económica Pero hay que saberlas cobrar las piedritas Porque aquí es donde se les gana Donde se les gana más al diseño O a las uñas acrílicas Por eso hay que tener muy en cuenta Que precio ponerles a cada piedritas Dependiendo del país o ciudad donde ustedes se encuentren Y dependiendo también en el área donde tengan su negocio También les voy a mostrar otro tipo de piedritas Que vienen siendo como estas Estas piedritas ya vienen siendo un poquito más grandecitas Estas también las doy a 4 pesos Porque si pueden ver Están más grandes Y aparte son Son como textura De marmoleado Los estoperoles Los estoperoles Los cobramos a peso Estos de aquí Son a peso Son de diferentes figuritas Como tanto Circulitos Estrellitas O sea Son así Son gotitas Son gotitas Este ¿Qué más? Miren aquí está un círculo Hay florecitas Así Pero estas realmente se cobran como a un peso Las doy yo Cuando también podemos Podemos hacer nuestra misma Bisutería Ahí disculpen el desenfoque O no sé por qué no alcanza a apreciar bien Esta es una flora en 3D que yo hice Esta bien las pueden cobrar ustedes Al precio que ustedes te quieran poner Yo casi no las pongo Por eso no sé cuánto las den Pero Aquí son diferentes piedras Es número 8 Número 20 Y estas son del número 6 Entonces estas Las cobramos en El número 6 En 2 pesos Estas a 4 Y estas las cobramos A 3 pesos Esto es por lo de las piedritas Conforme a como cobro yo las piedritas Ahora por otro lado Les voy a mostrar la bisutería Que tengo yo Esta bisutería me la mandaron En el premio que yo me gané La vez pasada Con mi amiga María Silvas Pero de igual manera Pues es bisutería Miren Por decir Esta bisutería yo Pues más o menos La cobramos como A 10 pesos De 10 a 15 pesos Cada pieza Porque ustedes saben bien Que las piezas Este cada bisutería Esta super cara Super super cara Y luego también Hay que cobrar Lo grande Porque ya ven que Como hay personas Que no les gusta La bisutería grande Hay personas Que si les gusta Ponerse hasta Hasta el molcajete Entonces De que sale Sale También es de estos Anillitos Que me mandó mi amiga Me mandó dos Este Y uno en color blanco Estos también se cobran Pero estos ya se cobran Como a 20 Cada uno Por lo grande Y porque no cualquiera Tiene esta decoración Este Vamos a ver Que otra Aquí está Otra decoración O sea Toda la decoración La vamos a cobrar Como entre 10, 15 y 20 Por decir Aquí Tenemos Los de 10 Los de 15 10 Este 15 Y 20 Por pieza No le van a poner Los dos Las dos No le van a poner El par de bisutería Por decir Estos dos Por 15 Porque pues no le van Son 7, 50 La van a dar a 7, 50 Y pues no No como se dice No les va a salir A ver Ustedes vayan y comprense Unas en 7, 50 Cada una Verán que no la van a encontrar Y si la encuentran No van a ser tan de calidad Como estas O O si O sea Hay que saber cobrar La bisutería Porque pues también A nosotros nos cuesta dinero Bueno Aunque esta me la regalaron ¿Verdad? Pero De todos modos También Tengo estos Que este Es como Un lacito O sea Un moñito Y se le mueve La parte de aquí abajo Del corazoncito Aquí Esta bisutería También está muy bonita Pero esta si la doy Como en 10 pesos Así la bisutería Como a 10 También tenemos Estas rosas De 15 Estas que son como De 15 De 10 Perdón Esta O sea Aquí la bisutería Tú le vas a poner El precio Conforme tú Pienses O conforme A ti te cuesten Tus cosas Tu Tu bisutería Porque Yo no te puedo decir Que es una pieza Por decir Como les dije No te puedo decir Que es Este anillo En 20 Si a ti a lo mejor En tu país O en tu ciudad Te costó 15 Pues a lo mejor Tú le regateas Y lo das en 10 Pero yo aquí Lo doy en 20 Porque en primer lugar Aquí donde yo vivo No he visto Anillos así No he visto Y tan bonitos No los he visto Bisutería Pues sí He visto bisutería Pero no así Tan bonita Como esta La verdad A mí Toda esta Me encantó Toda esta Entonces tú tienes Que saber Cómo cobrar Tu bisutería Conforme A tu ciudad O tu lugar Donde estés País Cuánto te cuesta A ti De lo que De lo que Te cueste Tú vas a cobrarlo Tú le vas a cobrar Por decir Muchas veces No le puedes Ni bajar O sea Si te costaron 30 pesos El La bolsita Pues dale a 15 O sea Si te costó 30 pesos El par Pues darlos A 15 Cada uno Para sacarle Perdida Lo que le invertiste Aquí se trata De ganarle No de perderle Así que miren Aquí tengo Esta Y también aquí Tengo otros cristalitos Que ella me mandó Que también Están bien bonitos Y brillan bastante bien Miren En esta bisutería Acá Tengo otra bisutería Que viene siendo Déjenme Les alejo la cámara Nomás Para que vean La cajita Es toda esta cajita De bisutería Tengo moñitos Este Más moñitos Moñitos Tengo este tipo De aquí De esta bisutería Que es también Bonitas Es más chicas Más grandes Medianas Tengo de todo Un poco Entonces Ustedes Hay que saber Cómo cobrar Las Su Cómo cobrar Su bisutería Sus piedritas Las piedritas Pues yo digo Que casi Casi En todos lugares Así se da La piedrería Casi en todos No estoy diciendo Que en todos Porque hay países O ciudades Donde se da más cara Miren Si se acuerdan De este diseño ¿Verdad? Bueno Pues un diseño Así Así como está Aquí Con la 3D Y todo Esas uñas No me acuerdo De qué número Eran Creo que son Del número 4 Número 5 Pues así Así como está Aquí Todo el set Lo puedes cobrar Como 400 pesos Así ya Elaborado Con las piedritas Y la tercera dimensión En mi caso Estas uñas Las uñas negras Así como están Estas uñas Son del número 7 Estas uñas Vienen valiendo Casi lo mismo Que estas Pero esta Es porque Es lo más largo Esta dale como 350 400 Más aparte Las piedritas Que estas piedritas Que están aquí Las Las larguitas El par te cuesta En 15 pesos Saca la piedrita La tienes que dar A 7 pesos 7.50 Para sacarle Lo que vale La piedrita Entonces viene valiendo Más o menos Lo mismo Esto Este set De aquí Pues por decir Este set Así Sin piedra Sin piedra Lo puedes dar En 300 Más aparte Ya la piedra Si le sacan Los 400 pesos También Ahora Hay que fijarnos En las diferentes puntas Si tienes Quieren una punta almendra Como esta O quieren una Punta coffin O igual Quieren una punta cuadrada O la estileto Espero se vea bien Es que Como que tiene mucha luz Tu tienes que saber Cobrar Conforme a lo largo Y a la bisutería Y piedrería Que la vas a poner Ah y la tercera dimensión Entonces espero Que les haya aclarado Las dudas De la bisutería A como la cobro yo Y Pues recuerda Dar un like Si te gusta el video Dejar tu comentario Compartir este video En tus redes sociales Suscríbete al canal Si no estás suscrito Y Clique a la campanita De notificaciones Para cada vez que yo subo un video Te llegue La notificación De que yo subido un video Pues bueno Me despido Nos vemos en otro próximo video Recuerden que cada miércoles Hay video en directo Aquí en YouTube Y sin nada más que decir Recuerda vivir para soñar Y crear para inspirar Soy tu amigo Divo Neos Y nos vemos Hasta la próxima Chayito 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 Chayito